De acuerdo con los cabalistas, el 2017 es un año de unidad y materialización. Si sumamos 2017, 2 más 1 más 7 da 10, da 1. Entonces ya de por sí, numerológicamente estamos empezando un año de inicios. Cerramos 9 años atrás de cosas que vivimos durante esos 9 años. Por eso el 2016 mucha gente sintió a final de año que se le cerraron relaciones rápidamente, se cerraron negocios y eso fue de la noche a la mañana. Por eso al empezar este año donde se va a recoger lo cosechado, se recomienda que usted tenga claros cuáles son los sueños que quiere materializar. Escribir cada uno de los sueños, escribirlos con lujo de detalles, como si fueras un escritor o una escritora, escribirlos con colores, con olores. Luego de tener el listado, el siguiente paso es plasmarlos en imágenes. Puedes escoger unas imágenes que encuentres en internet de la casa que quieres, del carro que quieres, de la pareja que quieres, de la parte laboral que quieres realizar y hacia ese mapa de sueños lo colocas en una cartulina amarilla especialmente. Muy importante la ubicación de cada recorte. Debe tener varias partes. Primero, transformar el pasado. Entonces se deben de colocar unas imágenes del pasado. Unas imágenes como de gratitud, unas imágenes de esperanza, de amor. Se colocan en la base de la cartelera, como en una forma oblicua. Y hacia arriba, de la parte oblicua, se coloca todo lo que es el futuro. En el futuro, ¿qué vamos a colocar? Vamos a colocar el carro, el yate, los viajes, la pareja, todo eso que queremos. Pero también, muy importante, colocar imágenes de dinero y también colocar proyectos laborales. Por último, se recomienda que el mapa de los sueños se ponga dentro de un clóset o al frente de la cama. Lo ideal es que sea en un espacio que usted visualice todos los días.